Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Hoy lo que os voy a enseñar son las distintas trenzas, ¿vale? En este primer vídeo lo que os voy a enseñar es la trenza de tres cabos que os enseñé en la presentación, ¿vale? Es la sencilla de tres cabos que la vamos a ver del derecho y del revés, ¿vale? No tiene más complicación, pero es una trenza que es la típica, pero hecha del revés, queda con un toque distinto, pero muy bonita. Entonces, cogemos un mechón, ¿vale? En este caso, como lo que a mí me interesa es que vosotras conozcáis la trenza de la que os estoy hablando, pues no voy a hacer todo el pelo, sino simplemente en un mechón gordo para que veáis cómo se hace. Entonces, partimos el mechón que hemos cogido en tres partes iguales y hacemos la trenza normal, ¿vale? Vamos pasando un mechón por encima del otro. Vamos así, para que lo veáis bien, ¿vale? Como veis, es una trenza normal, que está muy de moda ahora. En la trenza de tres, que vamos pasando un mechón por encima del otro. ¿Vale? Vamos a hacer hasta aquí, para que veáis ahora cómo sería, haciéndolo al revés y la diferencia que quedaría. Vale, entonces, el siguiente mechón, vamos a hacer la trenza de tres cabos, pero en este caso la invertida. Invertida o del revés, como queráis llamarle. ¿Vale? Entonces, si para la trenza normal de tres, lo que hacemos es pasar los mechones por encima, ¿vale? Esta sería para hacer la trenza típica normal de tres cabos. En el caso de hacerla invertida, pues lo hacemos al revés, ¿vale? Los mechones van pasando por debajo, en vez de por encima. ¿Vale? No sé si se ve bien. ¿Vale? Otro. Así. Hasta que lleguemos al punto donde queremos terminar la trenza. Siempre por debajo. La diferencia es mínima, pero... Si queremos hacer una trenza que sea fácil de hacer y que sea distinta, pues tenemos la de tres cabos invertida. ¿Vale? Pues aquí para que veáis la diferencia, ¿vale? La tres... La normal de siempre es como si iría hacia abajo y en la inversión, pues nos iría al revés, que parecería que la trenza está subiendo hacia arriba. ¿Vale? Como veis, son trenzas sencillas, son las típicas. Así que, nada, ya sabéis, que como este verano se llevan mucho las trenzas, pues a practicarlas. ¿Vale? Y aquí os he dejado este vídeo de la trenza de tres cabos, haciéndola normal e invertida. Y nada, espero que os haya gustado. Así que hasta el siguiente vídeo. Agur. Agur. Agur.